Hola Venta, venta gente Esto es Marana Anthony Después Vamos Vamos a hacer esto ahora Tenemos otro participante Que va a Y en 2 segundos Y en 2 segundos 2 ¿Cuántas son? Son todos al mismo tiempo Espérate, espérate, al paso Tú echame la vaina, ¿cómo que te has hecho? Nada, de repente la voy a llegar a los ojos Daniel le voy echando la cerveza Y... No te mire, no te la vas tragando Abre la otra Y no hay probado Dale Tiene que ser a los ojos Tiene que ser a los ojos Si no lo hace, no lo hagas Si no lo hace, no lo hagas Si no lo hace, no lo hagas No, tu primero Ay Deli Te doy la palabra No, no, después de ti No, seguro Seguro Mire, usted vino seguro Que quería hacer lo que estaban haciendo Póngase a hacerlo Abuela, pero ven acá Usted vino seguro Usted vino seguro Usted vino seguro Que lo iba a hacer Si no lo hace ¿Cómo aseguro que lo va a hacer? Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer Dale 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 Cierra los ojos No lo voy a hacer ¡Diablo!